¿Qué? Me he comido ya cuatro veces, me estoy quedando sin comida. ¿Cómo? Yo tengo el inventario pitado de comida. Serás tú, porque yo... Yo no. Lo tengo pitado, mi carne. Coño, me asusta. No lo tengo. ¿Qué? 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 la suerte ops ¡Panita! ¡Ese púpeta! ¡Panita! ¡Ese púpeta! ¡Ese púpeta! ¿Qué? Vaya, creo que hemos pescado lo mismo Pesualidad más casual Que al lado de mi casa pueda ponerme a pescar super tranquilo A tope Bueno, he despejado el resfriado Coño, un siluro Coño, un toalito ¿Pero cuánta carpa voy a pescar? Mucha, 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 mucha Si estás pescando en un río, mucha O en un lago, mucha Carpa cabezona Vale, tengo que destruir zombies Tire muy pronto Eh, zombie, hola Adiós Otra carpa cabezona ZOMBIITO ZOMBIPUU Una perca china Ah, me pido la nariz ... con tu muerta Ah... ahora Dios mío, que pico mal mavao Un siluro Me falta un zombie Gracias por aparecer Una carpa Pero esta vez es una carpa normal Toma Esto es de nivel ¿Qué nivel eres ya? 17 Ah, pues a tope 27 Es que se sube en nivel super rápido No, es que se sube super rápido Haciendo lo que tiene que hacer En plan los eventos y tal Entiendo Comido algunos Que te los tienes que hacer en solitario Por cojones Eeeh Refugio Cuero y beón Que cuando vas subiendo de nivel Vas consiguiendo más cosas Que te suben más de nivel Pues O sea, estoy un clomo que a tomar por el ano Tengo que darse notificaciones 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 Acabo de pescar Un cangrejo Está bien Sí Y es que aún no sé pescar, no tengo caña de pescar Hola Marcus, adiós Marcus Pues... Básicamente lo que tienes que hacer Es completar los tutoriales Los tutoriales te enseñan cosas, ¿no? No coño, que son misiones de verdad O sea, hay misiones que te enseñan Pero tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro Buenas Showman, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué momento estoy yendo a tomar por culo? Literalmente Pasa de lo que la verdad me estoy arrepintiendo Así que voy a hacer otra cosa Yo eso Está igual a tomar por culo, pero un poquito más cerca Una vez más Es que la verdad me vas a retornar Vale, no, vamos a cortar No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No Es que manera más buena la parca tengo Es que es ni una persona capaz que me enfoque yo. Tengo el inventario petado de peces. Hay cosas que pasan. Hola señor, he llegado aquí. ¡Yo estoy aquí! ¡Hola! ¿Qué? Me ha dicho que vaya a un sitio, he ido al sitio, pero ahora me... ¿Va? ¿Vale? Mmm, va... Pues, no sé, Oatman. ¿Habrás comido algo en mal estado? O no es ese típico dolor. ¿Qué pasa? 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 Vale, espérate. A ver... ¿Primero tengo que hablar con esa persona? ¿Qué pasa? Primero tengo que hablar con esa persona, por favor. ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! Bueno, es verdad, suena fácil. Bien, entonces andando, me mantendré en contacto contigo, no te preocupes. A ver, wey... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. No, 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 no. Let me check what's in the- One can never have too many bullet casings. I think that's what it's like. Oh yeah, that's what we do. Llega el Cuadrón de los Cuervos, oí que Katherine hablaba de ti y eres un hueso duro de roer. Tengo que recordarte que la barcada es un lugar muy traicionero. Ahí no solo encontrarás bandidos de las águilas, puede que otros sobrevivientes también se conviertan en tus enemigos. En fin, esta por ahí. ¡Mola! ¡Buenas! ¿Puedes hablar de cajas? ¡Vamos a probar! La cosa es que guardas la cosa antes de entrar en la barricada. ¿Segureta? Exactamente. Y una cosa más. Una vez que estés ahí, las águilas no serán... Mantén a tu compañero a la vista. ¿Esto es el modo PVP? ¿Daré por hecho en todas? Parece. Me llamo Rip. Soy el mejor piloto del helicóptero del lugar. Puedes confiar en mí para trasladar personas o bienes. Estaré listo para servirte en un sitio anterior. ¿Se trabaja solo? No, tengo el apoyo del mejor equipo de vuelo. Si vas a entrar a la barricada, será mejor que reúnas a un escuadrón propio. Búscame cuando estés listo. Tengo algo en el inventario... Tengo... Tengo... No tengo nada así que vaya a perder y que diga... No! 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 Gracias por ver el video Vamos a probar Gracias por ver el video Gracias por ver el video